Mi Dios me ama, Él me ha salvado. Mi Dios me ama, Él me ama a mí, y lo repetiré. Mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Cautivo estuve en el pecado, cautivo estuve sin salvador, y lo repetiré. Mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Envió a Cristo para librarme, envió a Cristo y me libró, y lo repetiré. Mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Me ha invitado por su palabra, me ha invitado con tierno amor, y lo repetiré. Mi Dios me ama, mi Dios me ama, Él me ama a mí. Mi Dios me ama, Él 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 me